de mi recorrido en ciudad juárez aquí cuando llegamos al aeropuerto que eran las 5 de la mañana pues se nos antojó como algo ligero para no viajar con el estómago tan vacío y pedimos un panini de 4 quesos de starbucks con un café ya saben que no es mi favorito pero pues es lo que había y pues aquí está el panini muy rico y ya aquí y bien cuando llegamos llegamos a un restaurante que se llama dennis pedimos varias cositas mi papá pidió unos huevos estrellados con salchicha italiana papa hash brown pan tostado al igual que mi mamá aquí se aprecia el tocino también omar pidió un sándwich muy rico que traía bastante queso y estaba muy rico con su papa hash brown yo pedí un omelette de champiñones con pimientos pan tostado y fruta por la tarde ese día comimos unos bonles de un lugar que se llama alitas to go pedimos de barbecue pedimos de búfalo y de mostaza dulce así como una ensalada que estaba súper rica que traía lechuga espinacas y tomate cebolla morada muchos crotones mucho queso parmesano y pues ese mismo día en la tarde nos tocó una muy buena tormenta de arena como pueden apreciar aquí les puedo dejar una vía panorámica de la ciudad completamente llena de tierra porque aquí en ciudad juárez llueve mucha mucha tierra terminamos ese día completamente súper empanizados y bien pues al día siguiente me tocó despertar con esta maravilla que me encanta que es el café folgers es un café que como ya les platiqué en otro de mis vídeos me gusta muchísimo porque me recuerda mucho a mi infancia a mi abuela y a muchas cosas que tengo muy entrañadas entonces este café es como súper clásico en eeuu y evidentemente pues también lo toman muchísimo en la frontera me encanta porque cuando viene así súper sechado en cuanto lo abras cuando lo abres perdón huele riquísimo si bien no es un café de especialidad me encanta y amo el sonido de la cafetera el segundo día descubrimos un lugar que se llama toro burger donde venden unas hamburguesas riquísimas es una franquicia norteamericana pero a pesar de todo es muy muy rica la verdad es que está el sabor increíble tienen muchísima variedad aquí les puedo dejar la carta en lo personal a mí me encantó y no soy fan de las hamburguesas pero ya saben que a pollito le encantan entonces si valió la pena llegar a este lugar también tienen bebidas muy ricas y tienen opciones distintas a las hamburguesas incluso tú puedes armar tu propia hamburguesa a tu gusto también aquí a continuación pueden ver que tiene un menú de bebidas también muy rico hay muchas bebidas que incluyen alcohol pero son cócteles muy muy ricos y pues bien cuando nos trajeron la comida mi mamá pidió una hamburguesa de aguacate todas tienen carne angus carne selecta papas fritas incluyen entonces trae un guacamole muy muy rico trae queso monterrey jack yo pedí ya saben que me encanta el buffalo chicken sandwich igual con queso monterrey con aderezo y el pan es brioche entonces la verdad es que está muy rico también incluye papas fritas y omar pidió la hamburguesa de la casa que es también muy rica trae la carne angus tocino el queso monterrey y un aro de cebolla gigante bañado con una salsa especial la verdad es que el poste nos sorprendió bastante bueno si porque ya le vi que si estaba caliente lo de en medio chile 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 toliano mira a ver si como le salió muchas gracias consejos ellos no no yotra galleta No, pues es que de hecho decían prepara tu poste a tu gusto O sea, tú puedes hacer lo que... No está tan chido, yo pensé que yo creo que es muy interesante Me quedó una idea de pasar Obviamente en nuestro tercer día de recorrido no podíamos perdonar los burritos Que es una tradición juarense Aquí estoy desenvolviendo uno, pedimos de un lugar Y la verdad es que estaba muy rico Me encantó la tortilla de harina porque no era tan gruesa Ya saben que aquí las tortillas en el norte son muy grandes y muy gruesas Entonces, este era de carne deshebrada Como con tipo lo que le llaman aquí el chile colorado Que es una mezcla de chile mirasol Con jitomate y otros condimentos La verdad es que estaba muy muy rico También pedí uno de lo que le llaman el chile pasado Y casi todos les ponen así como que frijoles para acompañarlos Ese mismo día Teníamos antojo de ir a la cafetería a la nueva central Omar pidió un flan y un choco Laté con leche Entonces la verdad es que estaba muy rico Y a mí se me abrió el apetito Por lo cual pedí para cenar un caldo tlalpeño de la casa Que la verdad me sorprendió muchísimo El arroz incluso estaba riquísimo Y en sí el sabor del caldo era muy auténtico No necesitaba nada más Estaba muy rico Incluye pues ya saben lo que es la pechuguita de pollo Las verduras, el aguacate, el chile chipotle y demás Este lugar está ahí donde ven la catedral de Ciudad Juárez Que pues ahorita había remodelaciones También estuvimos Bueno, mi tía Olivia me trajo un par de fragancias para mí Para pollito Entonces son unos Calvin Klein Que pueden apreciar a continuación Ese mismo día Nos trajo un chocoflan muy rico De Costco Porque pues si teníamos antojo como que del postrecito Ese día habíamos comido en la tarde carne en su jugo Les preparamos porque les encanta Entonces Ay Dios mío Qué delicia y qué gordura Al día siguiente fuimos a las tortas San Luis Yo pedí una torta de pierna El pan es tipo telera Me encanta porque siempre está súper calentito Todas las tortas incluyen una salsa especial de la casa Que no tengo idea cómo preparan Pero son riquísimas Esta es una torta de milanesa Todas las tortas incluyen verdura Incluyendo el aguacate Y aquí hay una torta extraña Que podrán decir Cómo te puedes comer una torta de papa Pero la verdad es que es muy rica O sea la papa viene muy bien preparada Se fijan O sea literalmente es una torta De una tortita de papa Entonces la verdad Siempre nos encanta comer en este lugar Y pues bueno Fuimos al centro comercial Las Misiones Aquí mi mamá se estaba relajando En un lugar de descanso Yo quise tomar una vista panorámica Aunque no había mucho Solamente había coches Terrenos Algunos de los hoteles Que se alcanzan a ver Me recuerdo un poco Al ventanal Del centro comercial Y la placita de comidas Que hay ahí en Galilías, Guadalajara Porque también tiene como Este mismo tipo de arquitectura Y decoración Y aquí ya íbamos de regreso Para la casa Y íbamos como súper a gusto Súper descansados Mi mamá Le hizo efecto la vacuna Iba bailando muy a gusto Al día siguiente Y vos nos preparó Unas flautas Muy ricas De carne deshebrada Con un arroz Que le quedó increíble Y una ensalada Que Mi respeto La verdad Es que me encantó Un platillo muy rico Y Oye Siney ¿A qué edad te quieres casar? Nunca Mira Nunca Chuya Chuya A vos y yo no vamos a estar Pero a ellos Todavía les queda más Más este Por vivir Mira Fui a visitar A mi amiga Mónica Montes La podóloga Mónica Montes Y pues me hizo ahí Un pediclur clínico Y pues nos Aprovechamos Para poner como que Al día De las novedades Que nos habían pasado En nuestra vida Y bueno Mónica Montes Aquí seguimos comiendo Pedimos unos tacos De camarón De un lugar Que se llama Taco Mochis La verdad es que Está muy rico Vienen muy bien servidos El anterior Era un taco De camarón Capeado Aquí Este Era una quesadilla Con Camarón Y su Completa Y la ensalada de col También Este es un taco De pescado Y la verdad es que Comimos súper rico Después fuimos Al centro comercial Río Grande Mall Entramos a Suburbia A ver unas cuantas cosas Omar se estaba tomando Un matcha Y pensó En regalarle Ese difusor A Talayo Ese día por la noche Les dije a mis amigas De la preparatoria Que las invitaba A mi casa Para ponernos igual Al día Y preparamos una botana Súper rica Que ya saben De uno de mis videos Pero nuestra amiga Marisol Nos llevó una opción Una alternativa Más saludable Que son los Totopos de coliflor Y los chicharrones De soya Aquí pueden ver Toda la preparación Que ya tengo La col Con el aguacate Jitomate Un poquito de crema Entonces la verdad Nos la pasamos muy bien Nos pusimos al día Y cenamos Súper rico Y la verdad Es que muy ligero Y saludable Y pues bien Casi el último día Fuimos otra vez Al lugar este De Toro Burger Porque la verdad Es que nos quedamos Con ganas De probar más cosas Omar pidió Una bebida De manzana Con caramelo Y un poco de licor La verdad Es que la bebida Estaba muy muy rica Y aquí ya pedimos Otras cosas Por ejemplo Yo ese día Ya pedí La búfalo Perdón No es la búfalo Es la blue cheese La blue burger Perdón Que trae Este Pues el queso azul El blue cheese Con unas cebollitas moradas Salteadas En vino tinto Aquí Omar Pidió Una que es De carne De jabalí Con un Aderezo De puré De manzana Y el queso Monterrey Jack Que es muy rico Como ya les he dicho Todas Incluyen papas fritas Mi mamá Ahí me aventó Un chile toriado Que están Deliciosos Y ella pidió Nuevamente La avocado burger Que le encantó La verdad Es que está muy rica Y nuestra Amiga Selene Pidió Exactamente Lo mismo Porque le encanta Estoy muy cansado Digo La verdad Es que No más que ojeras Hasta hoy Terrible Pero Comí súper rico También Ese mismo día Selene Nos llevó Un Cheesecake De Costco Que bueno Está riquísimo Es de Sarsamora Aquí Lo está abriendo Omar Pues es un postre Que ya todos Conocen Pero la verdad Es que teníamos Ganas De comerlo Y también Aquí nos llevó Otra gordura Súper rica Que son Las donitas Espolvoreadas Con canela Y azúcar Entonces La verdad Es que hubo Postre Hasta para Reventar Para reventar El pantalón De la dieta Que bien El domingo Como es una tradición Pedimos El menudo Estilo Ciudad Juárez Que es un menudo Rojo Que la verdad Está riquísimo A mi me encanta Y Y aquí Se acostumbra A comer Con bolillo Que es Único De este lugar Aquí Les digo Que mi tío Olivia Me regaló Muchas cosas Entre esta zona Me mandó Tres kilos De café Espreso En grano Para preparar En casa Pues bueno Este fue mi Recorrido por la ciudad Que se trató De mucho De gordear La verdad Me la pasé Muy padre Fue muy familiar Y mi papá No ocupó De la emoción La verdad Es que Se veía súper contento Todo el tiempo Y la pasamos Muy bien Todos